México no pierde en fase de grupos mínimo, nos vamos en octavos. Yo pienso lo mismo, yo pienso lo mismo. Mira, se ha criticado mucho a la selección con razón o sin razón, sin argumentos a veces, sin analizar. Y claro que ha tenido un momento de baja, fue muy claro, pero jugando México al máximo de su potencial debe de pelearle a Polonia. Es el partido clave. Puede perder con Argentina jugando al máximo de su potencial. Argentina es favorito, pero le gana a Arabia. Entonces la clave es lo que hagas contra Polonia. Y si consigues ese resultado avanzas, luego es el cruce. Y el cruce, un rival como Francia, no lo vas a superar aún jugando un gran partido. Si yo fuera la Federación Mexicana de Fútbol, si yo fuera la Federación Mexicana de Fútbol, yo ya hubiera sacado el contrato del Tata hasta el 2026. No, ahora, hace un año. Hace un año le hubiera dado el contrato. ¿Por qué razón? No por ser el Tata Martín. No por sus resultados en la selección. No porque vaya a ser hoy un gran mundial o no. Sino por el hecho de que el fútbol mexicano necesita continuidad. Lo único que nos ha faltado en los últimos siete mundiales es un entrenador que esté en dos Copas del Mundo. Por lo menos para darnos idea si ese es el punto. Hoy Gerardo Martino trabajó tres años y medio. Tiene la información de todos los futbolistas, los jóvenes y los veteranos. Si hoy tuviera un contrato para los próximos cuatro años, seguramente jugadores como Acevedo, jugadores como Santiago Jiménez, estarían con mayores probabilidades de ir a este mundial. ¿Por qué? Porque él sabría que tendría que también trabajar para el próximo ciclo. Como no tiene eso, pues él toma las decisiones para lo de hoy. Porque a él lo que le interesa es lo de hoy. Yo no sé si le interesa seguir o no con la selección. Yo lo que digo es que la federación debe haber buscado mantenerlo.